Leviathan se levanta, dioses y titanes tiemblan cuando escuchan mi garganta La fuerza estanta, hey, que en el hilo el hilo de mi fluidez aguanta Algo entre Sansón y Caupolicán cuando mis letras revientan Algo demasiado poderoso pongo temblar a colosos, soy uno con todo Sin final ni comienzo, aquí es solo donde empezaste a escuchar el verso Un sentimiento intenso, justo frente a vos otra realidad creo Llámame Morfeo y entra conmigo a la tierra de los sueños Donde el piso se te mueve y las paredes vibran, son bombo y la caja lo que el ritmo le dictan 20 imágenes, el sonido son su tinta, incepción de percepción a tu cerebro brinda En un viaje astral brincan, fábulas de Cheyo en el olivo es que culminan Epsis diminutos y mortales eliminan, soldados de verdad las rolas rebobinan Por ellos es que Cheyo tu dimensión coordina, domina Un orquesta celestial, escupo un diluvio torrencial Llegó la hora de que aprendan a nadar, apocalipsis voy a recetar Encima de su gravedad voy a levitar Levitar, levitar Leviatán se levanta, dioses y titanes clindan cuando escuchan mi garganta La fuerza es tanta, hey, que en el hilo el hilo de mi fluidez aguanta Algo entre Sansón y Caupolicán cuando mis letras revientan Algo demasiado poderoso como temblar a colosos Soy uno con todo Leviatán se levanta, dioses y titanes clindan cuando escuchan mi garganta La fuerza es tanta, hey, que en el hilo el hilo de mi fluidez aguanta Algo entre Sansón y Caupolicán cuando mis letras revientan Algo demasiado poderoso como temblar a colosos Soy uno con todo Y el hilo de insolvente Serían almofos Sería como el agua Ahora pongan el agua en una taza Y se volverá taza Pongan el agua en una botella y se volverá botella Pónganla en una tetera y se volverá tetera Ahora el agua puede fluir O puede estrellarse Serán mi amigo Soy uno con todo Soy uno con todo Nombre de Pila Kratos Apellido Ares, soy el voodoo child Porto montañas en mitades Amuletos de la suerte aquí no valen Deja Tony Hanzo, es mi filo cuando aniquilo Mi tono es demasiado potente para el vinilo Más allá de comprensión, ni siquiera lo descifro Más allá de híbrido es cuestión de instinto Cuando me porto distinto Soy el eco de un lenguaje muerto Tuerto en medio de un mundo ciego La verdad incomoda que niego Universo es de rima Frente a voz riego Vibraciones de existencia creo Soy el eco de un lenguaje muerto Tuerto en medio de un mundo ciego La verdad incomoda que niego Universo es de rima Frente a voz riego Vibraciones de existencia creo Leviathan se levanta Dioses y titanes tiemblan cuando escucha mi garganta La fuerza estanta Hey Que en el hilo el hilo de mi fluidez aguanta Algo entre Sansón y Capol y Carpano Mis letras revientan Algo demasiado poderoso Pongo temblar a colosos Soy uno con todo Leviathan se levanta Dioses y titanes queman cuando escucha mi garganta La fuerza estanta Hey Que en el hilo el hilo de mi fluidez aguanta Algo entre Sansón y Capol y Can Cuando mis letras revientan Algo demasiado poderoso Pongo temblar a colosos Soy uno con todo 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 Yo con todo Soy uno con todo Soy uno con todo